Yo, 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 loco, el dinero, la droga, la muerte, no entran en mi burbuja Yo, 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 atemporal, ingrávido, flota en esencia, frota con benevolencia Mis neurotransmisores rancios, partículas suspendidas en el espacio Eyectado, salgo, disparado al cosmos, enteógeno, patógenos como humo Va por humo, con mi tribu, vermute, estampita, mamut, etú Esta es mi pista, yo soy Mad Max, Roman Polaski Más traigo viendo a D.B. Lynch, me acorazado cual Potenkin Paraíso más rojo que el Kremlin, Gremlin cual cálido Lemmin Vivo en un rincón ruin, lo gozo viendo a escritores y miedo al tercer raíl En mi burbuja charlo a fondo con Malcon X Par de c***o, la pira y bosquejo, mis planos y croquis Al rookie se le mima grabándole discos Que ha pasado de rosca, busca la burbuja esa La burbuja, ese jardín del edén particular Mundo extrapto donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es La burbuja, ese jardín del edén particular Mundo extrapto donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es Por encima de tu labio superior es dulce y cálido Hilo ondeante como los dibujos animados Pero sin la tarta con el beta El necesario calcerígeno es el único El reflexivo inspirador que nos traslada al punto álido Escazo o lula la corriente de aire Conversé con esas caras que aparecen Me dijeron que me fuese, que me comen Bubbles de hachices que se envuelven en papel Son como ángeles que te señalan con varitas mágicas El elevador, no veo más halles halles de medio metro Productividad aún más que nos encierra La burbuja, ese jardín del edén particular Mundo extrapto donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es La burbuja, ese jardín del edén particular Mundo extrapto donde vive mi ser La burbuja, campo de expansión del interior del pensamiento Grasa, mugre, no sé si es Joder La burbuja Uno, dos, tres Aguas Más de la casa Uno, dos, tres Aguas Más de la boca Y la cochinada esa que no te gusta Esta vida es flema Joder 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 Joder